El presidente del Congreso, Daniel Salaverri, participó en el encuentro con autoridades selectas. En la reunión abordaron diferentes temas que afectan a esa región, entre ellos la falta de obras de saneamiento. En el encuentro departamental de autoridades selectas de Madre de Dios 2019, actividad a la que asistió el presidente del Congreso, Daniel Salaverri, se abordaron diversos temas que afectan a la población, como es la falta de canalización de aguas pluviales, saneamiento físico-legal, interconexión con la provincia de Manu, generación de energía eléctrica para la agroindustria, entre otras necesidades. El congresista Modesto Figueroa señaló que su región es la tercera más grande del Perú, pero la última en asignación presupuestal. Por su parte, el gobernador regional electo, Luis Hidalgo, lamentó que de los 332 centros poblados, solo 104 tienen algún sistema de agua, pero solo 13 son de buena calidad. Luego de escuchar a las autoridades de la región, el presidente del Congreso lamentó el enorme déficit de infraestructura en salud y educación, así como el escaso saneamiento físico-legal. Resaltó en la necesidad de diálogo y no una actitud confrontacional con el Ejecutivo, pero no solo con el gobierno central, sino con gobiernos regionales y locales. El evento que se realizó dentro del marco de la función de representación, también participaron los alcaldes provinciales de Tambopata, Tawamanu, Manu y los burgomaestres distritales de Inambari, Laberinto de las Piedras, Iberia, Huepetue, Madre de Dios, entre otros.